hola hoy hablaremos del capítulo 152 de surella comencemos este capítulo comienza con esra toca en el timbre de su casa ella abre y es fikret fikret está triste ella le pregunta qué pasó y fikret le dice lamento mucho venir esta noche con este rostro esra le dice pasa ambos entran a la sala y esra le pregunta qué pasó fikret llora y dice podrías abrazarme esra lo abraza y le dice quieres que lo hablemos fikret le dice podría solo abrazarme quiero sentir tu ternura esra lo sigue abrazando y le dice me gustaría cantar suavemente para calmarte pero creo que solo te haría sentir peor fikret empieza a reír la escena cambia a surella ella está en su habitación recostada en su cama llorando en ese momento entra emir buscando a faruk pero no lo ve emir dice perdóname pensé que mi padre estaba aquí surella llorando le dice no hay problema emir él está abajo aún no sube emir la mira y le pregunta porque lloras surella dice hoy fue un mal día para mí emir se acerca y le pregunta extrañas a tu madre surella le dice siempre pero algunos días la extraño más hay momentos en los que no sé qué hacer emir dice pero los adultos siempre saben qué hacer mi madre siempre sabía surella dice la mía igual pero yo no emir pregunta qué sucede surella dice a veces piensas que haces algo bueno para otros pero esa persona no lo piensa así ahora es tarde porque está muy ofendida pero esa nunca fue mi intención emir pregunta peleaste con mi padre surella dice que no escondilará el problema pero supongo que ya no me hablará parece que tengo un don para lastimar a quienes me rodean perdón estoy un poco nerviosa surella solo llora y emir solo la mira triste y se va por otro lado en la sala la reunión familiar ya acabó osmán envía burku a su casa en un taxi luego entra a la mansión y ve solo a faruk en la sala osmán lo mira y nervioso le dice podemos conversar un momento afuera faruk lo mira fijamente faruk sale furioso y con lágrimas en los ojos le dice eres osmán eres el hermano al que más amo osmán a quien crié con mis manos cuyo dolor es mi dolor si un extraño haría lo que tú hiciste lo enterraría en este jardín pero tú eres osmán eres mi hermano osmán solo lo mira sin decir nada y faruk le dice vete de aquí no quiero escucharte no quiero verte cerca de esta casa y cerca de surella lárgate faruk entra a la mansión y tira la puerta osmán solo queda viéndolo sorprendido y llora él no tuvo oportunidad de decir nada osmán llora y se va triste al día siguiente vemos a surella despertando ella ve por la ventana muchos globos rojos surella corre hacia el balcón y ve a emir sosteniendo los globos él sonríe faruk sale atrás de surella y sonríe al ver a emir surella está muy feliz ella va corriendo a la entrada de la mansión se reúne con emir y feliz le dice son muy hermosos los globos emir dice según mi padre no hay tristeza que los globos no puedan ayudar a resolver además te encantan los globos rojos surella llora y le dice que sí emir le dice si tú no estás molesta conmigo por lo que hice yo solo quiero pedirte disculpas espero no haberte lastimado quiero pedirte que hagamos las paces surella lo abraza muy feliz faruk y es malo se estaban viendo muy felices desde el balcón pasan las horas y vemos a faruk y a kif llegando a la empresa ellos se sorprenden al ver a fikret murat y algunos ejecutivos de la empresa faruk pregunta qué pasa aquí fikret dice aerolín faruk está pensativo y fikret dice les hablaré sobre la aerolínea faruk mira aquí fieste dice es una broma fikret dice acaban de llegar al lanzamiento de la aerolínea boran jet faruk dice lanzamiento ni siquiera nos hablaste de este proyecto fikret dice es una sorpresa además tengo la aprobación de murat y diadem puedes felicitarme faruk ría y dice crees que permitiré esa tontería faruk mira a los ejecutivos y les dice soy el representante de esta empresa en ese momento osman llega él dice lamento llegar tarde no iba a venir pero fikret me insistió mucho faruk le dice a los ejecutivos que salgan los boran toman asiento y faruk le dice a fikret no puedes decidir esto solo fikret dice pero tú si haces cosas sin la aprobación de los demás abriste un servicio de mensajería aérea y no le preguntaste a nadie quería hablar contigo pero no escuchas faruk le grita estuve preparando el terreno por todo un año conseguí las fuentes financieras también reduje las deudas no me lanzo a lo desconocido como tú dónde están las fuentes financieras que cubrirán el periodo de amortización dónde sé muy bien lo que estás haciendo y por qué lo haces murat dice pero faruk fikret ya pensó en un sistema de autofinanciamiento faruk le grita tú no hables con qué conocimiento estudiaste y aprobaste este proyecto faruk mira a fikret y le dice sabes lo qué significa conseguir y aprobar una flota de aviones fikret dice no compraremos los aviones sólo será una concesión faruk ríe y dice entonces una empresa activa te entregará todos sus aviones quiénes son fikret le dice a osmán alguna vez viste a faruk escuchando atentamente las ideas de los demás faruk está furioso osmán nervioso dice en mi opinión siempre es bueno escuchar a los demás faruk se pone de pie furioso y sale de su oficina con akif faruk piensa algo y regresa rápidamente a su oficina toma el cartel de aerolíneas borán lo rompe y grita ustedes deben reflexionar sobre lo que hacen no les permitiré este tipo de estupideces fikret le grita haré este proyecto de la misma manera que tú hiciste el otro sin preguntarle a nadie faruk le grita entiende que arriesgarse es diferente a tomar precauciones de la misma forma que pronostiqué que el servicio de mensajería sería rentable ahora te digo que este proyecto será un fracaso nos arrastrarás a la quiebra entiéndelo además cómo sabes que adem está de acuerdo con esto él ni siquiera viene a las reuniones fikret grita hablé con él hace un tiempo le encantó la idea faruk queda sorprendido y dice bien bien veo que planeas cosas con él y con los que están aquí a mis espaldas bien fikret le dice adivina de quién aprendí eso hablar cosas a espaldas de los demás faruk furioso sólo se va espero les haya gustado este resumen no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos gracias